¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! ¡Bienvenidos a tu magazine espiritual! ¡Feliz día del amor y de la amistad. Ese sentimiento profundo que por nacimiento nos corresponde, que por alma vibra y que dentro de los corazones nos hace la vida mucho más bonita. El amor, ese sentimiento que todo lo puede, el amor por la familia, por la pareja, por los amigos, el amor por lo que somos y por lo que hacemos. Ese es el sentimiento que hace que la vida sea más bonita y que la humanidad viva bajo ese color rosa y hasta rojo que todos queremos. ¡Feliz día del amor y de la amistad! La vibración de hoy es la vibración del número 6. El color no es el rosa, es el turquesa. Ese color turquesa que te dice comunícate, exprésate, di lo que está dentro de tu corazón, pero también lo que está guardado en tus altas vibraciones y pensamientos positivos a través del amor. Hoy es un día perfecto. No importa si celebras feliz día de los enamorados, feliz día de la amistad. La idea es que en esa perfección digas lo que sientes. A un amigo, a la familia, a ese crotch, como dicen por allí ahora, o aquellas personas que no sabes en qué estatus están, pero que te siguen brindando amor. Vamos a bendecir el amor en todas las facetas y en todos los tipos de amor. Abro las manos, me abrazo, me honro, me bendigo, me visualizo en esa esfera de amor, en el sentimiento más profundo. Hago una respiración profunda, sonrío y repito. Vibro a través del amor. Vibro a través del amor. Gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por acompañarme cada mañana desde un amor bonito y desde cualquier lugar del mundo. Aquí también se les quiere, también se les ama. ¿Qué trae para hoy la rueda zodiacal? Yo dije, qué mejor que entender qué nos dicen las cartas y darles algunas recomendaciones del amor. Nos limpiamos, activamos, no sabemos. Todo el programa voy a estar compartiendo con ustedes para que recibas ese tip de Cupido San Valentín y hasta del Arcángel Chamuel. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. Recuerda que tú en cada nueva vuelta al sol, si eres el cumpleañero del día, ya celebras desde el amor y que cada año, así sea un pequeño ritual, debes hacer para que el amor no falte en tu vida. Si eres el cumpleañero del día, siempre carga un cuarzo rosado contigo. Y es que en la próxima nueva vuelta al sol, ese cuarzo rosado lo puedes poner en una planta, en un árbol y tomas otro, dándole las gracias a esa energía del amor desde que naciste y hasta que estés en este plano. A través de las cartas del tarot, la reina de oros es una carta hermosísima para los cumpleañeros del día. Es la carta que dice, hay que trabajar mucho el amor en el lugar donde estás trabajando, en el lugar donde estás compartiendo. Fíjate que te están diciendo, hay que darle el poder a las relaciones personales, a el amor como tal, pero también al dinero. Una balanza. Si has estado todo el tiempo preocupado por el dinero cumpleañero del día y no le has prestado atención al amor, voltea a verlo. Y si es lo contrario, todo el tiempo del amor y no le has prestado atención a las responsabilidades financieras, también hay que verlo. Hay que buscar la balanza en esta nueva vuelta al sol para que no te falte ni una cosa ni la otra. Como te di la recomendación de tomar toda tu vida de aquí hasta que estés en este plano un cuarzo rosado y en tu próximo cumpleaños ponerlo en un árbol o en una planta y tomar otro para que no te falte el amor. Y agradece el amor desde que naciste cuando tomes ese cuarzo, pásalo por la llama de una vela, por un incienso y siempre prepara algún splash con pétalos de rosa. Va a ser buenísimo para ti y conseguirás el equilibrio entre la prosperidad y las relaciones amorosas. Felicidades y bendiciones. Bueno, vamos a arrancar en este día de San Valentín, signo por signo, para ver cómo está aspectado el amor y algunas recomendaciones. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, Géminis, debes dejar atrás lo que se acabó en tu mente o lo que se acabó en el mundo terrenal, pero que tú no has podido sacar todavía esa espina de tu corazón. ¿Qué estaba pasando en tu vida entre el 2010 y el 2020? Todas estas historias de amor hay que sacarlas por completos en este momento, porque cada una de esas espinas han dejado una marca muy profunda. Y si te cuesta, Géminis, tener relaciones sanas o concretar en estos momentos los temas del amor, comienza desde el pasado y vas haciendo como un recordatorio. Incluso lo puedes escribir en una carta el día de hoy y toda la semana que vamos a estar trabajando con el amor para despedirte. Hay que hacer una limpieza también, Géminis, de todo lo que son esas huellas de la pasión o esos encuentros íntimos, porque allí es una energía acumulada que también está bloqueada para luego empezar a tener relaciones sanas de pareja. Es que ya estás en una relación, igual si en esos momentos vivías o tenías algo bonito con la persona con la que estás actualmente, recetea desde aquella época para que no se repitan las partes negativas. Y si estás solo y lo que quieres es atraer alguna pareja, ya sabes que necesitas limpiar. Puedes poner estas bombitas de amor que a mí me encantan trabajar con ellas y encender una vela blanca si eres del signo de Géminis. Tú tomas tus bombitas, la prendes, vas pasando ese saumerio, escribes la carta y luego enciendes una vela blanca dándole la bienvenida a una historia diferente y no quedándote con las espinas del pasado. Libra. Libra, en estos momentos la carta que sale para ti te dicen estás viendo el futuro con mucha incertidumbre y esa ansiedad que te dan las relaciones amorosas y familiares no te encantan. ¿Por qué? Porque la inseguridad está allí. Para nuestros amigos de Libra es como no sé si atreverme porque me da miedo a que se repita o a seguir sufriendo. No es cuestión del pasado, es un temor que has tenido siempre si eres del signo de Libra y están prefiriendo quedarse solos. La soledad es muy positiva muchas veces, pero en tu caso si se trata de pareja puedes sentir mucha tristeza. Para nuestros amigos de Libra uno de los miedos más grandes es que en una relación de dos hayan tres personas y cuando hablo de tres personas es porque se mete la suegra, se mete una mamá, se mete el perrito, se mete la relación de trabajo, hay algo externo que tú sientes que te va a opacar la relación de pareja. Quita esos miedos hacia el futuro, quita todas esas cosas del pasado para que puedas vivir con tranquilidad. Si estás en una relación de pareja en estos momentos y todo va bien, limpia de energías externas que pueden poner las cosas un poco difíciles en el mes de febrero y si no tienes pareja y ya pasaste por eso, límpialo porque si estás solo por lo menos que estés cómodo. Para nuestros amigos de Libra les voy a recomendar tomar un splash floral y además de eso le van a poner un poquito de azúcar o un poquito de miel. Con ese splash se van a ir limpiando frecuentemente, frecuentemente para activar todo ese campo del amor y que esos temores o estas dificultades vayan pasando y que ese recordatorio no siga a diario. Acuario, Acuario, en estos momentos tú estás buscando algo muy específico del amor, pero tan, tan, tan específico que se puede volver un poco fastidioso. Recuerda que no existen los príncipes azules, pero tampoco nosotros somos princesas o viceversa. Cada quien tiene los pros y los contras y de estar con ese detalle o esa selección tan profunda si eres del signo de Acuario, la cosa se puede poner un poquito difícil o insoportable si se trata de elegir pareja porque te vas a los dos extremos. O decido por alguien que es un fracaso al principio o pongo cualquier excusa para no seguir adelante y mira qué buena esta carta si eres del signo de Acuario. Una carta que te dice que debes tener equilibrio. Hay cosas obviamente negociables, hay otras que no, pero dentro de todo el proceso que puedes estar viviendo, haz una carta de cinco cosas positivas, cinco cosas negativas en una relación de pareja o en el caso de que la tengas y si hay una o dos que puedo negociar. Si haces una balanza con eso, entonces vas a estar mucho más tranquilo y mira, hay un disfrute, se abren las puertas y pueden venir relaciones duraderas. Cuando trabajamos con inciensos, y esta es la recomendación que te doy Acuario, para activar el amor, el amor bonito, el amor que te hace sonreír. A mí me gusta trabajar con inciensos de rosa o con bombitas de rosa o hacer baños de rosa con miel. Incluso este tipo de inciensos que trae de una vez los pétalos o inciensos de rosa miel sería maravilloso. Limpia frecuentemente tu habitación, las almohadas, limpia frecuentemente tu pecho, si eres del signo de Acuario, para activar lo bonito del sentimiento y bajarle un poco a la mente para que no te esté fastidiando tanto y no se confunda por allí o se trate de esa pelea, como dicen algunas canciones, entre lo que dice la mente y lo que dice el corazón. Me doy un corte y de regreso seguimos con estas cartas maravillosas y las recomendaciones para los signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Una de las cosas que podemos hacer para activar el amor y sobre todo hoy día del amor y de la amistad es conectar con los corazones. ¿Por qué? Porque bueno, parece mentira, pero ya nosotros el corazón lo vemos como ese símbolo de alegría y de felicidad. Si tú en estos momentos sientes que quieres trabajar el amor propio, haz un mandala de corazón, busca un cuarzo de corazón, una medallita y hasta dibújalo. Este está hecho de fieltro. Puedes tener en tu almohada un símbolo de corazón. Si quieres atraer pareja, busca dos corazones, nunca tres. Si quieres conectar con el amor de familia, pon un corazón por cada miembro de la familia y puedes hasta escribirles los nombres y ponerlo en el centro de la casa. La idea es que traiga el simbolismo, pero saben que no les recomiendo para nada, ni para la amistad, ni para el amor, comprar los tiges que son corazones partidos. Y mucho menos si el corazón está rasgado y regalárselo a otra persona. Si hay una relación de amor allí, se va a romper el corazón de alguno. Porque esa simbología es el corazón roto, uno para allá y otro para acá. Y si es una amistad, tampoco. Entonces se van a regalar corazones que sean completos, bonitos y vibrantes, incluso como este, con una carita feliz. De eso se trata. Seguimos con la rueda zodiacal para los signos del elemento agua. Cáncer, escorpio y piscis. Cáncer. Cáncer, me gusta esta carta que es la carta de la magia. Yo no sé si te has leído las cartas anteriormente, si has recurrido a algún tipo de oráculo, a algún tipo de pitoniza, lo que sea. Pero aquí hay, vamos a llamarlo como le decimos en terapia de respuesta espiritual, votos religiosos de cualquier tipo que hay que anular. Si has hecho cualquier cantidad de trabajo, si has hecho cualquier cantidad de rituales, promesa, Dios mío, tráeme un amor, el amor de familia, el amor de amistad. Y ha sido tanto, incluso si no has cumplido promesas relacionadas con el amor, hay que quitar y anular todos esos votos y comenzar de cero. Porque la energía está demasiado profunda y es como tener un desorden ahí espiritual o energético. Si eres del signo de cáncer, ¿esto cómo lo puedes liberar? El día de hoy, que es un día muy especial por ser ese movimiento amoroso tan profundo prácticamente en todo el mundo, agarra una velita que pueda ser blanca o rosada, ¿sí? Pásala sin encender por todo el cuerpo desde la cabeza, pidiendo anular todo tipo de voto, magia o ritual de sacrificio con el amor. Después que esa vela se consuma, escucha bien, la enciendes, dejas que se consuma, vas a pasar un incienso, una bombita de amor, lo que tú quieras, de algún aroma floral o dulce. Y lo vas a pasar otra vez por todo tu cuerpo, pidiendo que la vida te dé lo que te mereces de amor, lo que sea mejor para ti, anulando todo voto religioso, todo pacto y todo contrato si eres del signo de cáncer. Porque por naturaleza, nuestros amigos de cáncer tienden a sacrificarse demasiado por las relaciones. Y si desde hace rato o en algún momento de desesperación trabajaste con cosas energéticas, eso se ha quedado allí como un pegoste. Hay que anularlo. También está una buena opción, si eres del signo de cáncer, cuando puedas, hazte una terapia de respuesta espiritual para anular cualquier bloqueo relacionado con la pareja. Ahora, escorpión. Los escorpianos están viendo todo muy tranquilo. Si hay un signo que es pasional a través del amor, es escorpión. Pero ahora prefiere ver todo calladito y no hablar de una manera muy profunda del amor. Pero, sea públicamente o no, puede ser que hayan visto algo de amor que les atrae. Sigue con esa actitud, escorpión. No le cuentes a nadie en estos momentos lo que tú estás sintiendo del amor. Quédate callado. ¿Qué pasa aquí? Y fíjate, la carta del dos de flechas es una carta que te está diciendo, Cupido debe estar por tocar tu corazón. ¿Cuál es el peligro? Que estés solo o acompañado. No vayas a tener una relación de terceras personas solamente por esa cuestión de piel o donde hayas puesto el ojo. Si ya estás viviendo, escorpión, un triángulo amoroso, vas a tener que decidir por qué te puedes involucrar más con la persona no permitida que con la que estás actualmente. Si estás solo, no vayas a caer en esta época y con todos los movimientos que vienen más adelante, en marzo o en abril, en un triángulo amoroso, porque el que vas a salir herido eres tú. Entonces, mira con tranquilidad, no digas nada, pero ya sabes, las relaciones de pareja para ti deben ser de dos. Antes de que finalice el 2024, tú deberías decidir con quién estar y si no, sabes, deja que la vida misma en estos momentos te lo indique. Para los escorpianos en estos momentos, como anteriormente les di ese tip de tener dos corazones o un corazón, es el que les voy a explicar. Tomen la silueta, la figura, un cuarzo, un papelito, lo que ustedes quieran en forma de un corazón. Si quieres estar solo, pero feliz y contento, haces uno. Si quieres estar en pareja, lo haces los dos. Y les va a pasar algún incienso floral. Puede ser de rosa, puede ser de jazmín, que a mí me encanta y tengo días recomendándoselo para el amor. Y eso lo vas a guardar debajo de tu colchón, para que te diga realmente quién es la persona que corresponde y evite las terceras allí de forma pasional, porque al final estás advertido, escorpio, puede ser doloroso. Pisces, en este momento se abren buenas oportunidades para ti y lo que más me gusta es que tú puedes estar viendo una buena relación a futuro. Muchos amigos de Pisces pueden pensar en comprometerse, muchos amigos de Pisces pueden pensar en casarse, en ir más allá, incluso en mudarse con una persona que desde hace rato los ha mantenido bien, como bien unido en cada una de las cosas que ustedes han pasado. Por ejemplo, me ha ayudado a unirme con la familia, me ha ayudado a ser más estable en el trabajo, lo que se llama un amor verdadero, estar en las buenas y en las malas. Y tú, si eres del signo de Pisces, vas a ofrecerle a esa persona algo mucho más serio de lo que han vivido hasta este momento. ¿Qué pasa? Que no es recomendable para ti, si eres del signo de Pisces, ponerse triste si no recibes la respuesta indicada. Puedes ir el día de hoy con una ilusión grandísima y la reacción no va a ser tan positiva o la algarabía no va a ser tanta y así a ti eso te puede herir. No está mal, creo que esto se refiere a un malentendido, esto se refiere a algo como que no lo capté, me quedé en shock y dentro de un par de días, máximo siete días, entre dos y siete días, ustedes van a recibir una respuesta muy bonita y que los va a ayudar a cerrar todos esos conflictos del pasado. Entonces, hoy mantente como muy tranquilo, muy en pie, si eres del signo de Pisces, si hay algo que no te gusta no te vayas tampoco al extremo y deja que todo se enderece. Para nuestros amigos de Pisces, yo les recomiendo tomar dos bombitas o dos conitos de incienso, pero que sean dos y los vas a encender los dos a la vez. Pueden ser de rosas, puede ser de jazmín, puede ser de hierbas, puede ser de ámbar, de esos aromas que tú sabes que atraen el amor, incluso de canela. Y los vas a prender al momento, uno, representándote a ti y dos, representando a esa persona a la que le vas a ofrecer todo, pidiendo que los pensamientos puedan estar muchos más ligeros. Si estás solo y eres del signo de Pisces, igual prende dos, pidiendo que los pensamientos de esa persona en algún momento se unan con los tuyos para que puedan coincidir en una situación nueva relacionada con el amor y la pareja. Para nuestros amigos del signo de agua y para nuestros amigos de los signos de aire, es decir, Géminis, Libre y Acuario, Cáncer, Escorpio y Pisces, uno de los baños más favorables en este día del amor y de la amistad son los baños o splash dulces que tengan, por ejemplo, vainilla, cacao, está perfecto, que tenga miel, que tenga ámbar o cualquiera de esas esencias para atraer. Y los van a unir perfectamente con pétalos de flores o con esencias florales. ¿Cómo se hacen? Esto es para los signos de aire y los signos de agua. Tomas tu bol, pones a hervir los pétalos de flores, y algunas de esas esencias y luego te los van a poner como splash si lo que quieres es atraer el amor. Estoy solo, estoy acompañado, esto huele riquísimo, está vibrante. Lo más importante es lo siguiente, ponlo en tu almohada, ponlo en tu cama, ponlo en tu cabello, ponlo en los puntos de perfume, ponlo incluso en tu cartera para que cuando vayas en algún lugar lo eches cada vez que tú quieras. Y verás que todos los temas del amor se comienzan a desarrollar. Esto no es para que lo usen solamente en una oportunidad, pueden hacerlo cuantas veces quieran y verán que inmediatamente empiezan a voltear las miradas y te comienzas a sentir con esas ganas de amor que todos nos merecemos. Me voy un corte de regreso, signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Hay tips maravillosos que podemos utilizar todos el día del amor y de la amistad. Por ejemplo, los colores, los colores influyen muchísimo. Esos tonos desde el rosa más claro hasta el rojo más profundo siempre son el símbolo del amor. El amor más romántico, el amor más jovial como este tono que traigo hoy, el amor más pasional como es el rojo. Eso mismo lo pueden utilizar desde para la vestimenta, para las flores y hasta para las velitas con las que vayan a trabajar. No importa cuál sea tu intención y cuál sea tu signo. Este tip se los voy a dar porque frecuentemente me lo preguntan. Si quiero traer pareja, limpiar algo de pareja o lo que sea, los tonos que sirven para limpiar blanco y morado, para transmutar del amor. Blanco y morado. Y eso te va a ayudar a limpiar primero cualquier bloqueo que tengas del pasado o del presente. Si lo que quieres es activar, escucha bien, te sirve blanco en las velas, que es el color universal, te sirve rosa, te sirve fucsia y te sirve el color rojo. Eso está perfecto cada vez que vayan a encender velas para tus peticiones de amor. A esas velas les pueden untar miel en el caso que vayan a activar o a la blanca o morada. Le pueden untar algún tipo de esencia herbal para limpiar. Yo siempre recomiendo primero blanco o morada para limpiar y después alguna para activar. Y pasan sus ahumerios y sus cosas y se van a dar cuenta que cada vez que hagan estos rituales, según la petición, todo va a estar mucho mejor y salen algunas verdades que a veces son necesarias. Seguimos con la rueda zodiacal para los signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries, esta carta del cinco de copas es una carta de lamentación. Es una carta que hace que tú te sientas un poco arrepentido por haber hecho o por no haber hecho alguna situación de amor. Hoy puede ser un día de nostalgia, hoy puede ser un día en el que te sientas hasta como, no sé, con un movimiento extraño. Estoy triste, admito mis culpas en algunas situaciones, en otras siento que los demás son los culpables. Es como estar muy revuelto con los temas amorosos, pero a veces la vida te puede sorprender. Y es que también te vas a dar cuenta el día de hoy que ya no eres esa persona que quizás metió la pata o perdió algún tipo de oportunidad. Para Aries, en estos momentos, esas lágrimas van a ser el final de una actitud o el final de una manera de pensar que hace que todo más adelante pueda funcionar. Porque mira el antes, una persona llorando, una persona lamentándose, una persona que está allí todo el tiempo quejándose entre los recuerdos, el pasado o las cosas dolorosas. Y mira el futuro para Aries, el árbol de la vida, el 10 de copas, la fluidez, el amor, la prosperidad, todo comienza a unirse. Pero la única manera de que llegue la calma es pasando por la tormenta y tú estás al final de esa tormenta amorosa. Si eres del signo de Aries, es importantísimo, importantísimo en este día y toda la semana, limpiar de manera clara y sincera todos esos errores que tú sientes que has cometido con las relaciones de pareja. Todos los errores, todos cometemos errores. Así que mira lo que te recomiendo, agarra papel y lápiz, esto es un ejercicio que siempre se los estoy dando, escribes allí una carta de ti, para ti, yo reconozco esta situación, ta, 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 ta. Después que termines la carta, reconociendo todos tus errores de algunas relaciones que has pasado a través del amor o de las actitudes con el amor, vas a poner o dos inciensos o dos bombitas o cualquiera de estas cosas que se puedan quemar, que sean de a dos. Y las vas a encender al mismo tiempo que quemas el papel, si eres del signo de Aries. Dos bombitas, dos inciensos, enciendes la carta y dejas que todo se queme. Las cenizas las vas a botar, lo que quede de los ahumerios y lo que quede de la carta, las cenizas las vas a botar en un lugar donde haya tierra. Leo, Leo, en este momento tú estás dándote la oportunidad de resetearte la vida amorosa. Ya tú perdonaste, ya estás en neutro, ya no hay casi heridas. Esto se llama madurez y vas a saber que lo más importante para ti en estos momentos es el amor propio. ¿Por qué? Porque cuando comenzaste a valorarte, mira qué bonita carta, empezaste a sentir que bueno el amor es para disfrutarlo. Leo va a estar en este día con una actitud como muy glamorosa, como muy llamativa, como buscando todas esas razones del amor y esas razones para dar y recibir amor. Leo va a entrar en un proceso de llamar muchísimo la atención y eso es típico y característica de tu signo. Ni siquiera es para seducir por lo que estoy viendo aquí, es para sentirme que estoy vivo, que estoy alegre, que estoy contento. Es un cambio de actitud ante la vida amorosa. Mira esta carta, es una carta de lucha. Cuando digo lucha, no es una carta de me voy a llevar a todo el mundo por el medio, ¿no? Todo lo contrario, es una carta de sigo hacia adelante y estoy preparado y si hay alguna dificultad no importa, yo sigo luchando y me lo disfruto. Porque ya te convertiste en ese guerrero amoroso. Viene una época también, si hablamos de prosperidad, no prosperidad económica, sino de ir obteniendo cosas a través del amor. Mira, se pueden activar viajes con amigos, se pueden activar viajes en pareja, se pueden activar algunas fiestecitas, algunas rumbitas, algunos compartirles con todo eso. Y te va a encantar si eres del signo de Leo, porque además tú vas a ser el centro de atención. Recuerda que hace unos minutos hablamos de los colores, por supuesto que te tienes que vestir con algo rojo. Sea unos accesorios, una camisa, un vestido, lo que tú quieras. Trata de ponerte tu toque rojo si eres del signo de Leo, porque vale la pena. Por otro lado, si quieres activar algo de amor el día de hoy, recuerda que utilizar splash de canela, inciensos de rosa canela, bombitas de rosa canela. Que tengan rosa canela, uff, súper, pero súper poderoso para ti. Yo creo que los leoninos van a estar más activos de lo normal. Sagitario, sagitario, la cabeza, la cabeza en estos momentos y da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas y das vueltas con el tema amoroso. Puede ser que tú estés con un pensamiento nuevamente de lo hago y no lo hago. Y si mal no recuerdo, en cartas anteriores les ha salido a los sagitarianos que la cabeza les está dando vueltas si me atrevo o no me atrevo. Espérate porque estás muy confundido. La carta del siete de copas es una carta que hace que los pensamientos deban primero ponerse en orden y alinear toda la energía del amor. Ese desorden o esa energía que a veces pone disperso a sagitario los puede hacer como acelerados, aventureros en este caso del amor y una metida de pata no vale la pena en estos momentos. Entonces, estudia más el panorama de esa persona que te gusta. Estude un poco más el panorama del amor. Mere, pero yo tengo pareja. Bueno, ¿quieres decirle algo a la pareja? ¿Está pasando algo con la pareja? Pon los pensamientos un poco en orden si eres del signo de sagitario. Y mira que me sale la carta del dos de copas. El dos de copas es el equilibrio, es la balanza y es el infinito. ¿Sabes qué puedes hacer todos los días? Si eres del signo de sagitario verás que hoy, 14 de febrero, siete días, 21 de febrero, vas a obtener una respuesta. Todos los días. Enciende una velita blanco rosada para que te den claridad en ese pensamiento con esa persona a través del amor. Pídele a los ángeles de la guarda o incluso al arcángel chamuel, si eres del signo de sagitario, que te dé la claridad a ti, a esa persona de saber qué es lo que quieren en el amor. Es que esa persona ni siquiera sabe. Pide que te dé la razón y la claridad si te atreves a conectar con alguien a través del amor y listo. Esencias que pueden utilizar ámbar, buenísimo para sagitario. Pueden utilizar vainilla, excelente. Y en esos siete días van a tener las respuestas, los pensamientos positivos y yo creo que una oportunidad con alguien especial. Fíjense, para los signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario, hay una receta que a mí me encanta para hacer baños con el amor. Porque ustedes son un poco más activos que el resto de los signos. Toma un poco de sal marina. Sal marina normal, común, corriente, silvestre o la sal que tengas en la cocina. Allí le vas a poner suficiente miel. Si no tienes miel, le vas a poner o melaza o azúcar morena o azúcar blanca. ¿Por qué no? Te metes a bañar si eres Aries, Leo y Sagitario y con toda la lentitud y la calma, que yo creo que es lo que más les cuesta a ustedes. Vas a ir exfoliando bonito, sincero, en lo que quieres atraer y activar del amor. En el amor, enjuagas y repites la operación. Agarras tu mezcla de sal con ese ingrediente dulce, una vez más, enjuagas y vuelves a repetir en ese baño. O sea, lo vas a hacer tres veces. Agradeciendo, pidiendo, ¿para qué es esto? Para reforzar el pensamiento y la energía de tus intenciones. Te enjuagas al final para que no te quedes un poco meloso. Y después que te seques, te puedes echar un buen perfume o un buen splash, dándoles gracias por toda esa intención de amor. Si lo quieres repetir toda la semana o en cada luna nueva o llena, espectacular. Me voy un corte y de regreso traigo el tarot y las recomendaciones para los signos del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricor. A través de las redes les voy a dejar unos tips buenísimos porque toda la semana aún vamos a estar trabajando con este tema del amor. Venimos de carnaval, espero que la hayan pasado muy bien. Y hasta el fin de semana, casi que la octavita de carnaval, la energía del amor está activa a través de arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba bpluspisobajo y nuestro canal de YouTube. También la aplicación, pueden bajar esa aplicación, descargarla y disfrutar de absolutamente todo desde cualquier lugar del mundo. Hoy estamos hablando de amor y para cualquier signo hay algunas simbologías importantes. Cada vez que se quiera conectar con el amor, sea hoy día de sabaletín o el día del amor y de la amistad o incluso diciembre, lo que sea. Los corazones, ya les dije, no regalen corazones de esas medallitas que se parten porque van a terminar con el corazón partido. Si van a trabajar con corazones, deben ser enteros y si hay dos, mejor o uno por cada miembro de la familia. Pero tres, no me encanta, apenas que sean familia. Otro símbolo con el cual pueden trabajar el amor es el trébol de cuatro hojas. Mere, eso no es para la suerte, no es para la prosperidad, pero con el trébol de cuatro hojas. También fíjense, si yo pongo estos corazones y pongo otro corazón aquí y otro corazón aquí, son puros símbolos de corazón y me arma un trébol de cuatro hojas. Ustedes pueden dibujarlo, el trébol de cuatro hojas y cuando se forme cada figura de amor, colocarle alguna intención, amor leal, amor verdadero, pasión, romances, viajes, estabilidad. Y van llenando esos corazones, uno, dos, tres y cuatro, que al final forman un trébol de cuatro hojas. Y esa hoja la pueden guardar o en un altar, o la pueden guardar en un colchón, o la pueden guardar debajo del colchón, o en la funda de la almohada, o pueden ponérselo incluso al arcángel Chamuel. Y se darán cuenta que al formar ese trébol de cuatro hojas en cada pétalo, en cada corazón, todo lo que escriban en positivos con esas peticiones se les va a cumplir, no importa el signo que sea. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, Tauro, mira que buena carta, la carta de la alegría, del amor, de la rumba, de la fiesta, de la vida social, de las amistades. Entonces, Tauro, en este momento, si tiene pareja, va a estar disfrutando con la pareja, va a estar disfrutando con la familia, va a estar disfrutando con los amigos, pero tranquilo y amargado, no va a estar. Aquí, Tauro comienza a moverse a través de la vida social. Y ustedes no salen tanto de esa zona de comodidad o de la casa, no les gusta tanto el bullicio, pero hoy, por lo visto, y durante algunas semanas, viene con una energía muy activa que está excelente. Tauro, en estos momentos, más que estar tan pendiente de ese amor romántico, debes buscar cómo unirte otra vez a los amigos, cómo unirte otra vez a esas personas a las cuales habías tenido, entre comillas, un poco descuidadas por cuestión de tiempo. Esos reencuentros van a estar bellísimos. Y te puedo decir, Tauro, que si estás soltero, ajá, hay un despertar. Leen aquí con esta carta, Cupido, ¿ok? Para los Tauros que están solteros, pueden ser un momento ideal para salir con amigos y que se despierte el tema del amor. Si ustedes están en pareja, también al salir con los amigos, le va a dar una nueva nota a la relación de pareja, porque van a alimentar esas salidas juntos. No es que se van a ir con los amigos y van a abandonar la pareja. No me vayan a echar la culpa a mí si son del signo de Tauro. ¿Qué puedes hacer para que ese amor sea bonito, para que ese amor sea perfecto y para que esta energía también traiga alegría? Enciende velas rojas. En este caso, no una vela blanca, velas rojas, si eres del signo de Tauro. Si lo haces el día de hoy, mejor aún. A esa vela roja le puedes poner algún splash o le puedes poner un poco de tu perfume. Si ese splash es dulce o ese splash es floral, muchísimo mejor y lo aprendes, que me vaya bien con los amigos, activar el amor, la felicidad, ta, 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 lo que tú quieras. Que sería buenísimo que cuando enciendas esa vela, también le enciendas un incienso floral. ¿Por qué las flores? Si eres del signo de Tauro. La belleza de la flor nos trae también el romance, la alegría y no solamente los bienes materiales. Si eres del signo de Tauro y quieres conquistar a alguien, incluso a los amigos, regálele a cada uno una velita roja, unos inciensos o, por qué no, en tu noche romántica también puedes encenderlo. Virgo, Virgo, tú tienes días un poco movidos. Estas cartas no me terminan de salir al 100% para Virgo. Es como, ajá, sí, sonríe de la boca para afuera, pero por dentro no me siento tan cómodo con estas situaciones de amor. Tú vas a estar como un poco triste porque o no tienes con qué compartir o no tienes con quién. O sea, ni con qué ni con quién. Y esto te baja un poco el ánimo. Virgo, hay que limpiarse las energías del amor y los ánimos y sobre todo el amor propio. Si tú en este momento no tienes con quién compartir o no tienes el dinero, no importa, hay miles de detalles que se pueden hacer igual para disfrutar. Agarra un poco de sal marina si eres del signo de Virgo y por favor exfolia desde la cabeza hasta los pies y luego desde los pies hasta la cabeza pidiendo sacar toda esa tristeza que tienes en el fondo y que no te deja disfrutar. Para que veas que es como un reseteo, un movimiento y mira, si tú cambias de actitud, de esa nostalgia, pobrecito yo, es que no sé qué, mira cómo salen de lindas estas cartas del 2 de copas. La carta del 2 de copas es el brindis y las promesas de amor que están por ti y para ti. Es decir, si yo estoy solo, brindo por el amor, deseo todo lo que quiero, el amor, hago una invocación y si estoy acompañado, hago unos votos o esa renovación otra vez para que esa hormiguita, ese gusanito del amor se active. Estás demasiado solitario y demasiado bajo de la energía. También puedes agarrar dos cuarzos, dos cristales, pueden ser blancos, pueden ser rosados y a esos dos cristales les vas a pasar un incienso de rosa o de jazmín, dándole la intención que el amor sea verdadero, todo lo que quieres y trata de cargarlo en tu bolsillo o como amuleto, dos pulseritas, dos dijes. Si tienes pareja, le regalas una a tu pareja, te quedas tú uno, que no estén rotos, ya se los dije, o lo guardas en una bolsita los dos juntos para que la energía del amor radiante siempre esté en ti. Pero hay que limpiar de si eres del signo de Virgo porque estás muy, muy bajo con este tema de los sentimientos. Capricornio, Capricornio, ¿sabes que una de las cosas que hay que mover aquí, como dicen las cartas, es la psiquis? En la psiquis todo se crea, en la mente todo se crea, sobre todo en esa parte más profunda y tú has idealizado un poco estos temas del amor capricorniano. Por eso para ti el estar en este instante activo en lo que quieres visualizar es necesario. Es un buen tiempo para que crees en un papel, en una lista de intención, en el mapa del tesoro, Capricornio, lo que quieras traer desde el amor. Si tengo o no tengo pareja, hay que ponerlo en un mapa de los sueños, en algún tipo de estructura, hay que ponerlo escrito en una agenda, en una carta. Y desde allí, al escribirlo o al dibujarlo, tú te vas a dar cuenta que todo eso comienza a ser. El símbolo de las mariposas, como sale aquí en este tema del amor, es la transformación. Tú quieres transformar las peleas y los conflictos que has tenido con la pareja o con la familia en algo mucho más bonito. Y como ya lo tienes consciente y ya lo has trabajado, lo más seguro es que todo esto se comience a manifestar. Pero si quieres seguir adelante, Capricornio, con algo distinto, tienes que leerlo todos los días. Las afirmaciones, por ejemplo, yo vivo en el amor, el amor es bonito, el amor toca mi puerta, estoy feliz, estoy contento, todos los días, todos los días. Sabes que si realizas, Capricornio, el mapa de los sueños, la lista de intenciones, te recomiendo utilizar algunas de las bombitas o algunos de los inciensos que sean florales para activar el amor o cualquier saumerio. Y hace días me hicieron unas preguntas maravillosas, en este caso aplica también para Capricornio, ¿cómo le doy la intención? Si tienes un incienso antes de prenderlo, tómalo en las manos, les da la intención, este incienso es para activar todo lo que está allí en el mapa del tesoro o en la agenda. Si es las bombitas, estas bombitas están en la intención, los soplas, los prendes y lo vas pasando por todos lados, Capricornio, para activar una nueva estructura y pensamientos positivos y no que se quede a través de los conflictos y relaciones de parejas un poco complicadas que has vivido anteriormente. Para los signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, hoy les voy a recomendar hacer algo distinto. Agarren pequeños papelitos, tiritas, papelitos y en cada uno de esos papelitos que yo haría entre 4, 6, 8, ¿ok? 2, 4, 6, 8, números pares. Vas a escribir una intención de lo que quieras del amor. Si no tienes amor, quiero, requiero y agradezco la relación de pareja, lealtad, comunicación, sensualidad, romance, alegría, felicidad, lo que tú quieras en esos papelitos. Cada papelito lo vas a enrollar, lo vas a activar con un incienso y cada uno de esos papelitos, si no tienes pareja, lo vas a ir sembrando en gramas, uno por uno, en un árbol, en una matita, para que en el lugar por donde tú estés, pase también eso que quieres de la parte de pareja. Si tienes pareja, todos esos papelitos les vas a poner incienso y los vas a enterrar en un solo árbol, en un solo árbol. Ya sabes, si no tienes, en diferentes lugares del camino para conseguirte con el amor. Y si tienes pareja, en un solo lugar para que eso crezca. Es un ritual que viene de aquellas tradiciones de San Patricio. Gracias por haberme acompañado en esta mañana. Que el amor siempre esté en sus corazones. Se les ama, se les respeta, se les bendice. Que el amor sea bonito desde la amistad, desde el romance y desde ese significado de la vida, que es ser feliz en el aquí y en el ahora. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y espero que disfruten su día. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.